¡Aquí se va a ganar la Copa Sport! ¡Y nos está pisando! ¡Nos son los que nos han ganado el bello mayor! ¡Aquí se va a ganar! ¡Y os le doy un aplauso! ¡Aquí se va a ganar! ¡Sí! ¡Un saludo! ¡Aquí se va a ganar! ¡Aquí se va a ganar! ¡El Camargo de la Reveja! ¡Sí señor! ¡Con un tiempo de 12 horas! ¡Y 56 minutos para que llegue a nivel de la retención del Aya! ¡Ley Jordi! ¡Que lo sé! ¡Saluda a la familia! ¡No hay que... ¡Saluda a la gente que te ha estado apoyando durante todo el día aquí! ¡A esta asistencia! ¡En la Marbella! ¡En el equipo de Tito Pesol! ¡Ahí tenemos a toda la familia! ¡Ahí, ahí! ¡Saluda! ¡La de sangre! ¡Y la de mandar! ¡Ahí está! ¡En el equipo de cámara! ¡Vente! ¡Ven a eso para el ritmo! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Toda esta gente, por favor! ¡Aquí está el metro 1! ¡¡Hol de ser doña! ¡Vencedor indiscutible desde el metro uno hasta el final! Paola, te gustaría sobre todo qué sensaciones tienes lo primero, enhorabuena. Bueno, muy cansado, me falta el aliento desde el kilómetro 70 creo, pero increíble, increíble la Cerdaña, me he enamorado de ella, también lo dije en Mallorca, pues esta creo que será mi salida.